Son positivas las expectativas para este 2020, afirma la Canaco. Esperan que la actividad económica siga durante los reyes. La próxima temporada fuerte es el carnaval, que ya prácticamente se encuentra a la vuelta de la esquina. José Antonio Mendoza, presidente de la Canaco, Veracruz, dijo que tiene la esperanza de que este 2020 sea un buen año y haya crecimiento en el sector, si el gobierno federal y estatal hacen buenas inversiones. Estuvimos en una reunión con Canaco y bueno, la situación que se está manejando es de que vamos a tratar de que se impulse el crecimiento a nivel nacional y bueno, Veracruz no se va a quedar atrás. Se está contemplando un crecimiento de 1.5% del Producto Interno Bruto. Esperemos que sí haya resultados positivos en las primeras semanas. Una prioridad para este año es impulsar al comercio y al turismo en Veracruz. Se están cumpliendo las expectativas ahorita de lo considerado hasta el Día de Reyes y bueno, hay optimismo, le comento, y sobre todo ahora que se vienen las fiestas de carnaval y bueno, después viene otra derrama económica con las vacaciones de Semana Santa. Esperemos que todo sea impulso hacia el turismo y también para el comercio organizado de Veracruz. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.